...hecho a realizar cambios en la reforma antes de que ésta comience su implementación, porque nunca fuimos consultados y porque necesitamos ser informados sobre los cambios que ésta implica para poder debatir y hacer nuestros aportes. Una de nuestras principales inquietudes es la falta de información sobre la continuidad de los espacios curriculares desarrollados hasta el año 2016. No queremos...